Suéltela, suéltela Cuando yo me muera no quiero que llores Hagan una fiesta con cohetes y flores Que se sirva vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me viese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que me den permiso en la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Mándale una carta y que venga enseguida Tristeza no más Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Mándale una carta encima